¡Adiós! ¡Vamos a ver, bacheros! ¡Es fácil, sin cambiar, y viene a toda la reja! ¡Vamos a ver el reto! ¡Achachachoncita! ¡Vamos a ponerle la sesión bajo, bacheros! ¡Tenía le pones de tocar a los terribles, cojo! ¡Achachachoncita! ¡No tiene la sesión bajo, bacheros! ¡No tiene la sesión bajo, bacheros! ¡Allí está, compasín! ¡Este es el nuevo compita! ¡Oriendo de la sesión bajo, una vez más! ¡En las cestas de Lamiador! ¡Asto con dedicación para la comoda! ¡A los empeños, bacheros! ¡Para que el toro regrese! ¡A los empeños, bacheros!